Ingeniero López, ¿también está enterado que Nelson es el informante? Sí, ingeniero. Ah, ya. O sea que fui el último en saberlo. Usted disculpe, pero por su estado no creímos conveniente decirselo antes que el ingeniero Morales decidiera que era prudente. Habla con ellos, comandante. Si ya están enterados, a final de cuentas pueden contribuir en la investigación. También acaba de llegar su hermana, ingeniero. Ahora que se vayan, me digan a que pase, por favor. Claro. Yo me retiro. Nos mantenemos en contacto. Se mejoran. Gracias. Nos vemos, cretino. Ánimo. El plan de Fidel es mantener vigilado a Pedro Arango mientras el ingeniero Andrade trata de averiguar algo en el DF, aprovechando que se va a convalecer allá. Eso de abrir la boca además se te da de forma natural, ¿verdad? A partir de ahora no se habla del asunto en lugares públicos. Si tienes algo que decir, lo hablamos en otro lugar. ¿Entendido? Y esto también va para ti. Que por un paso o un falso se nos puede venir abajo todo. Sí, Fidel. Nelson, de ahora en adelante no es conveniente que te vean cerca de mí. Se acaso en los juegos para no levantar sospechas. Ahorita tú y Pepe se van juntos y pónganse abusados por si alguien los sigue. Está bueno. Ahora después, váyanse. Vámonos. Con permiso. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a mi casa para planear qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? La gente quedó muy contenta con la repartición de las tomas de Carmelo. ¿Brindemos nuevamente por él? ¿En cuánto tiempo crees que podemos estar operando al máximo? Si seguimos esperando a que nombren a Ricardo, director de la planta, pueden ser varios meses. Creí que su nombramiento era ya un hecho. Yo también. Pero hasta ahora no he tenido noticias, así que he estado pensando en un nuevo plan para acelerar el saqueo. Incluso sería menos riesgoso. ¿A qué se trata? De perforar el ducto en las propiedades privadas por donde pase. Huertas, ranchos, parcelas. No nos va a alcanzar el dinero para sobornar a los dueños. Nunca dije que los íbamos a sobornar, ¿no? Vamos a drenar el ducto dentro de sus propiedades sin que ellos se den cuenta. Mi intención es expandir mi negocio de agroquímicos. Para eso les ofreceré a los dueños de las tierras por las que pase el ducto sistemas de riego a un costo tan competitivo que no podrán negarse a adquirirlos. Muy bien pensado. Mientras instalaran el equipo de riego, otros perforarán el ducto. Pero, ¿cómo harías para sacar la gasolina? Tendiendo líneas a los límites de los terrenos. Para poder cargar las pipas sin que nadie se dé cuenta. Y en caso de que la policía descubra las válvulas, el único responsable es el dueño del terreno. ¿Qué haces aquí? Vine a quedarme unos días con mi mamá. ¿Yo te hacía cuidando a tu ingeniero? Ah, ya no me digas. Lo está cuidando su noviecita y tú estorbas. Déjate de tonterías y desaparecete de aquí, Cheo. No es que quiera ser entrometido. Pero me duele ver como la única mujer que ha amado termina de plato de segunda mesa de un desgraciado. A ver, ¿qué tenías que andarle diciendo eso? Eso fue de ardido. ¿Qué quieres? Traigo el coraje atravesado. Para peor, tuve que malbaratar mi camioneta. Ni empeñando a mi abuelita voy a juntar lo que me falta para pagar la deuda. Hija, no le hagas caso a Cheo. Tú sabes que lo que te dijo no es cierto. No, mamá, no es que le haga caso. Pero sus palabras me duelen. Antonio te quiere, terminó con esa mujer, quería verte. Y fuiste tú la que decidió no hacerlo. Pues sí, mamá, pero... Pero no, hoy por hoy esa es la realidad. Y como Cheo no está enterado, sigue con la misma cantaleta del plato de segunda mesa. Y va saliendo de una casa de empeño, ¿verdad? Sí, salió de ahí. Debe de andar muy mal de dinero. Por eso me pidió el anillo. Y por eso debe de andar detrás de don Pedro. Bueno, ¿tú crees que se atreva a pedirle prestado? Puede ser. Ah, ya él. Debería de buscarse un subterráneo más barato. Este señor será lo buena gente que tú digas, pero cobra como el hombre, ¿eh? Bueno, de cualquier manera no es mi asunto. Si Cheo no se hubiera gastado todo lo que se gastó en la fiesta de cumpleaños, no andaría en problemas de dinero. Pero es que lo que pagó por la fiesta no arruina a nadie. Debe de tener otras deudas. Ve tú a saber de qué. Ojalá lo resuelva. Tampoco es que le desee mal. No. Rosa, ¿qué novedades? Nada más para avisarte que por hoy ya terminaron en el molcajete. Te he llamado para eso. Sí, me saludas a tu mamá. Claro que sí, gracias. Te manda saludos, Rosa. Dice que los trabajos en el restaurante van bien. Lo que me tiene mal es que cuando regrese a San Gaspar, Antonio ya no va a estar ahí. Ay, hijita. Pero va a volver. Te lo prometió. Eso espero, mamá. Eso espero. ¿Y Sara? ¿Dónde estás, Sara? Ay. No va a venir. ¿Cómo que no va a venir? ¿Le dijiste que quería verla? Le dije todo lo que me pediste, pero no hubo modo. Insiste en que no es prudente. Y tiene razón. Si mi mamá o Isabel se enteran que está aquí, van a armar tremendo escándalo. Se fue a progreso con doña Mercy. No puede ser. ¿Qué le pasa? Lo único que importaba era que nos viéramos y se fue. Préstame tu celular. ¿Qué vas a hacer? Préstamelo, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Bueno? Mi amor, ¿qué tienes en la cabeza? Que no entiendes Que te amo Y quiero verte ¿Qué estás haciendo allá que no estás aquí conmigo? No quiero otra cosa más que estar contigo Pero es que si tu familia me encuentra en el hospital Que te encuentren Para decirles de una vez Que te amo Que eres mi vida No, entiende No quiero causar más conflictos Y menos exponerte a que tengas problemas con tu familia No me importa Te amo, Sara Te necesito cerca Regresa, por favor No Es mejor así Por ahora lo que importa es que te recuperes No entiendes No puedo vivir sin ti Sí Pero espero que pienses bien las cosas Antonio, yo no tengo que renunciar a nada En cambio tú tienes que dejar todo por mí No es cualquier cosa Mi amor, quiero que estés absolutamente seguro De que deseas estar conmigo Entiende Si tengo que elegir Entre mi familia y tú Te dejo a ti No lo dudes ni un momento No, es que no te crea Yo sé que eres sincero Pero Amor, no dejan de ser palabras Tu realidad y la mía son muy distintas Tu familia y yo somos como el agua y el aceite Sé Que has tenido problemas con mi mamá ¿Problemas? Mucho más que eso No me quiere a tu lado, Antonio No me va a aceptar nunca Y es tu mamá Sí Es mi madre Pero Eso no significa que tenga que pensar Como ella No, entiéndeme No puedo cargar en mi conciencia El que por mi culpa Rompas con tu familia En este momento Solo me importas Tú ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Te creo Pero quiero que me lo vuelvas a decir Después de que regreses otra vez a tu mundo Con tu gente Antonio, necesito que estés totalmente convencido ¿Con qué palabras Quieres que te diga que estoy convencido? Repítemelo cuando regreses Pero eso sí No te olvides de cuánto te amo Te voy a estar esperando, ¿no? Ay, ese debe ser Antonio otra vez Pobre hombre Contéstale No, no mamá Tengo que ser fuerte Si le contesto capaz que me convence Y en este mismo momento me voy a zangaspar Para quedarme con él ¿Por qué no? Si eso es lo que te está pidiendo No, no mamá Necesito que esté bien convencido De que a quien realmente quieres a mí Imagínate si un día me sale Que por estar conmigo Perdió todo lo que era antes de conocerme ¿Me muero? Ay, hija, no lo digas ni en broma Pero puede suceder, ma Ay, 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 ese Ay, Dios mío No va a dejar de llamar hasta que le contestes Pues ya en algún momento se tiene que cansar ¿No te da miedo que se enoje? No, mamá Él sabe por qué no le contesto Y también sabe que lo amo Y que mi sentimiento por él es total Tengo que darle tiempo Para que se entregue a mí De la misma manera Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé Y ahora es mía nada más Es la vecina La que me pone de buena Si se me olvidan las penas De este mundo La que me pone de buena